muy buenas noches Isabel gracias por estar en el canal bienvenida gracias es un gusto poder que estés acá en el canal y que disfruten del espacio y bueno sé que hay personajes icónicos hay personajes súper interesantes felicidades por la medalla de virginia fábregas por 25 años de carrera ininterrumpida que eso es algo importante destacar como es su experiencia doblando personajes para personas de color porque hay tres películas memorables y es el tema de bandían en el balón de oro que es una película magnífica está en mí en pequeños traviesos y obviamente no olvidemos a la reportera de is ventura la inigualable así que como de pronto poder retratar el doblaje personajes de color pues mira como yo siempre lo digo yo creo que es la el amor que se le tiene al trabajo y que y que los sientes tuyos los personajes no el vivirlos y estar darles la mejor interpretación que puedas eso es lo maravilloso de poder hacer diferentes personajes y no importa qué personaje sea sea un niño una niña una señora un monstruo por decir lo que sea pero lo haces con pasión entonces pues es padrísimo estar enamorado de tu carrera yo sí te felicito esa película de el balón de oro es exquisito es una película muy hermosa y te quedó súper bien no pero que hayas visto también la de todos odian a crisis es una serie una serie es muy divertida tengo que ver las gracias por las recomendaciones otro detalle de tu carrera y que es súper magnífico es el tema del redoblaje yo sé que aquí estuvo salvador nada explicó sobre la historia que obviamente falta de presupuesto por por el año que el sonido no era muy bien y por eso se mejoraba pero hay dos detalles es importante tú fuiste sobre ti que en el redoblaje de mago de os y también en ducli en corte esa película que todos obviamente ya las personas que ya están adultas ya conocen entonces cómo es el tema del redobla de la de la película no me acuerdo de lo del mago de os si eso fue muy muy curioso porque la directora estaba haciendo pruebas de voz yo llegué a reportar me me dijo no tengo nada estoy haciendo pruebas de voz le dije de qué estás haciendo las pruebas se del mago de voz y le dije a él le gusta me dame una oportunidad y me dijo no porque tú haces niños en es otra chica que iba conmigo que yo ya había trabajado con ella dice no también hace niñas están hace mujeres hizo a amy de querida encogía a los niños dice bueno es haz la prueba pero no se te va a pagar dice nada más a ver qué pasa ok y la hice y me quedé con dorothy entonces fue muy emocionante fue muy emocionante haberme quedado con dorothy en cóctel es una película del 88 y creo que el doblaje lo hizo rebeca patin y fue este el primer doblaje fue de javier portón si recuerdo estar recordando pero esa película es magnífica también muy buena hay hay un tema súper interesante que pocos le ahondan en su carrera y es el tema de la seducción hasta la un personaje es hermoso esta seducción que tú es ahí que dulce que que locuencia y ahí es en secreto de sangre y si está allí en el patro en el barrio uy esa película magnífica si ya tiene añísimos esa película como 20 yo creo que doblamos esa película y esa belleza que estima porque no sólo ese personaje porque hay otro personaje súper increíble que tú hiciste ha creado igual en indocencia interrumpida que es otra pero estás mencionando que padre porque me estás mencionando algunos proyectos que no me acuerdo pues es que doblamos tanto se sabe tantos personajes que de pronto se me va cuáles no los tengo todos en la mente y qué bueno que me estás recordando bueno la idea de disfrutarlo es que es que son personajes muy grandiosos ese por ejemplo el gol que hizo de clea duval es un personaje bastante bueno y hay otro otro personaje que si te digo y que para que complemente un poco la esencia en doblar temática de seducción es este que tú fuiste pamela anderson rubios por todos los sí el personaje fue muy diferente el único cita esa también ya tiene muchísimos años que la que la doble interpretarlos como debe ser como tú ves el personaje en pantalla así es lo que tenemos que que hacerle llegar al público lo que ese personaje está hablando en español no está hablando en inglés o en cualquier otro idioma sino transmitirle al público todas esas emociones que el original tiene así se me escapa otro personaje que es el tema de el maullido del gato esa es otra película súper increíble que el maullido del gato si el personaje bueno la actriz es claudia de clay que tú hiciste a diri a allá ya 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 para audite no que es en ese personaje muy bien otro aspecto importante es tolando niños hay tres detalles en el tema de los niños en reanimado que tú hiciste allí a jimmy rovers otro que es este en boijo aquí tuve a una de las actrices de boijo que es no diré link later entonces ella en tu momento es que ella para dar entrevistas es muy poco no pero fue muy amable o sea yo sé que de tantos años fueron como ocho años de no conceder entrevistas pero regresó a las entrevistas en el canal entonces cuando supe increíble participar en una película de terror y pues obviamente uno de mis compañeros les referenció el tema de boijo esa es un rol obviamente no no es lo de otro personaje pero increíble como es la experiencia y nada menos en boijo doblando niños pues es muy bonita porque yo como una mujer adulta haciendo voces de niño ahora sí que vuelves a ser niño con ellos imagínate que de pronto estoy haciendo una ancianita y luego entro a una sala y hago a un niño digo ay a divertirnos a divertirnos a jugar a pues a meterse en el papel del niño y a interpretarlo como debe ser así como un niño que se escuche muy natural que no se escuche que está actuado eso es muy bonito me ha dejado una experiencia muy bonita porque pues la mayor parte de mi vida me la he pasado haciendo niños 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 y esto pues es muy muy satisfactorio para mí el poder darle voz a esos niños y que se escuchen pues esto pues es natural es como porque me lo han dicho los directores no porque yo lo diga tengo que felicitarte también por una película que es filipina la clave del corazón que tú hiciste el papel de sirvia que creo que la dirección de obra en la hizo roberto gutiérrez la clave del corazón creo que si esa no es esa es reciente me parece es la del boxeador que se mueva con su madre es este año pasado si se sí 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 muy hermosa película y si es así la la acabo de ver si está muy bonita y algo fuerte pero si bonita que te parece interpretando en el doblaje de humor negro actividad paranormal 2 que la verdad me partí de risa con ese doblaje y que fue increíble así que como es doblar por negro porque esos son detalles de de tu carrera interesantes hijo pues qué te puedo decir es muy divertido porque a mí también me gusta mucho el humor negro en la vida diaria muy cruel pero pues creo que también de lo de la tragedia tenemos que hacer chistes entonces todo eso hay que hay que vivirlo y hay que disfrutarlo como pues una distracción porque la vida sigue a pesar de momentos oscuros pues la vida sigue y si no sobre todo aquí el mexicano que hacemos chiste de de todo que apenas pasa algo y ya estamos con chistes digo pues a mí se me hace divertido hasta cierto punto el burlarte de la vida de las cosas crudas y crudas que pasan el reírte dijo pues también tomar la vida pues a la ligera no no estarla sufriendo tanto una pregunta de los fans que se hacen es cómo fue el crecimiento de ahora cada hora 2 pues la verdad no recuerdo esa película porque pues si te digo que son muchos proyectos en los que he participado afortunadamente y que no los tengo todos aquí tengo por decir los las series más conocidas no tú sabes cuáles entonces de pronto proyectos así de hace muchos años digo ahorita me acordé de la de pamela anderson y la de secreto de sangre pero si de plano hay algunos proyectos que no me acuerdo no me acuerdo digo está también una una serie no sé si ya la viste la de cowboy vivo que también es una serie muy bonita donde le le doy voz a a ed sí sí que también hemos hecho el remake de esa serie dos veces hace como cuatro años creo que la hicimos dos veces fíjate en diferentes empresas pero la doblamos dos veces te lo agradezco muchísimo y hay una película que la verdad me cambió totalmente si acomodabas el tema yo sé que es una película infravalorada pero es una película de stein linton que es el directo que se llama el pacto tú compartiste escena con jorge de doblaje con yolanda vidal mata chinner que fue una película totalmente diferente porque se trata de una madre con con una hija me da un pie ese corazón es que fue un personaje bastante chévere bastante interesante y bueno quería darte las gracias por eso fíjate yo tengo que anotar todas esas películas me las mandas por favor luego para poder verlas y recordar viejos tiempos y a lo mejor ya viéndolas digo ay claro que la doblenta de la empresa que tal director y eso ay sería padrísimo espero darme un tiempecito verdad también para verlas eso es lo más lindo de del doblaje que puede experimentar una última pregunta es cómo definen todo su trabajo en una palabra amor amor simplemente simplemente eso porque yo siempre he dicho mira te guste lo que te guste hacer si lo amas si lo haces con pasión se va a notar y tú te vas a sentir bien contigo mismo porque estás disfrutando lo que haces no lo estás sufriendo no lo estás haciendo forzado y cuando haces las cosas con amor se refleja se refleja estás de buen humor aparte y si tienes el trabajo temprano no te importa levantarte temprano porque vas a ir a hacer lo que te gusta entonces esa es la gran diferencia de tenerle amor al trabajo tenerle amor a lo que uno hace que que finalmente pues no es trabajo para nosotros porque pues estamos haciendo lo que nos gusta nos estamos divirtiendo ya sea en televisión en teatro en doblaje en lo que sea pero nos estamos divirtiendo porque porque estamos haciendo lo que nos gusta lo que nos apasiona si voy a ser un personaje de teatro pues a estarlo analizando y esto y a imaginarme lo que ya cómo va a estar cómo va a caminar cómo va a ser esto cómo se va a relacionar con con los otros personajes en fin todo esto es me me apasiona me apasiona qué bonitas palabras has dicho isabel este es tu espacio para que digas tus redes sociales envía un saludo a colombia que obviamente te damos las gracias infinito por visitar nuestro país y que fue maravilloso en verdad pasé muy bien me gusta mucho colombia me gusta mucho su gente me gusta cómo hablan me gusta la comida de colombia también sí entonces pues este gracias gracias por el espacio y mis redes sociales son en instagram como isa guión bajo martinón en facebook isabel martinón oficial en tiktok también isa martinón twitter también isa martinón y pues ya son todas las redes que tengo estoy pues síganme si no me siguen síganme y se van a enterar de muchas cosas más doy la última frase que dice que tú eres como algo del doblaje la sonrisa de la mona lisa gracias gracias por todo isa gracias gracias a ti gracias gracias y un abrazo